Este es un lugar de muerte y de gran valentía, donde sucedió una de las más grandes historias del mundo. Es el anfiteatro romano en Cartago, cerca de la nueva ciudad de Túnez en África del Norte. Ya no queda mucho de él, pero hace 1.800 años fue testigo de sangrientas diversiones. Normalmente, la muchedumbre acudía a este lugar a ver a gladiadores matar animales salvajes. Se trataba de un deporte peligroso. Los gladiadores también luchaban entre ellos, en ocasiones hasta la muerte. La evidencia apunta a aquel día, 7 de marzo del año 203 d.C. Cuando el anfiteatro estaba abarrotado, el pueblo fue testigo de algo realmente asombroso e inesperado. Dos mujeres, una de una familia rica y privilegiada y la otra una joven esclava, entraron a la arena. Más tarde, ese día, mientras se enfrentaban a la muerte, se dieron la mano como lo harían dos hermanas. Esta es su historia, la verdadera historia de Perpetua y Felicitaz, dos de las mujeres más valientes del norte de África e incluso del mundo entero. Cartago era una de las ciudades con más vida en el Antiguo Mundo. Era la capital de la provincia romana de África Proconsularis. La zona era rica en cultivos de cereales y aceitunas que se exportaban a Roma a través del mar Mediterráneo. La mayoría de la gente veneraba a los dioses de la antigua Roma y a algunos de sus dioses locales, pero había una minoría de cristianos que se negaba categóricamente a reconocer a estos dioses algo que en ocasiones les costaba la vida. No por haber cometido algún delito o haber atentado contra alguien, ni siquiera contra el Estado, ya que eran leales ciudadanos, sino por manifestar sus creencias en un único Dios y en Jesucristo como Señor. Pero, ¿quién era Perpetua y cómo sabemos su historia? Mucha de la información viene directamente de ella misma. Desde el momento de su acusación por las autoridades romanas hasta el día antes de su entrada en la arena donde moriría, Perpetua mantuvo un diario personal de lo que estaba sucediendo y de cómo se sentía. Algunos muestran sorpresa frente a que una mujer de la época supiese leer y escribir. De hecho, el alfabetismo entre las mujeres romanas ha sido ampliamente demostrado, tanto histórica como arqueológicamente. Ya 120 años atrás, en los muros de casas en Pompeya, podemos ver dibujos de mujeres sosteniendo las tablillas de cera y estiletes, que se utilizaban para hacer anotaciones cotidianas y para llevar la contabilidad. Esta imagen, también de Pompeya, nos muestra a un marido y su mujer. El marido está sujetando un pergamino, posiblemente un documento legal, y la mujer tiene en la mano tablillas de cera y un estilete. Claramente, tanto la mujer como el marido querían que el artista los retratase como cultos y formados. Por lo tanto, no debería sorprendernos que siglos más tarde tengamos la posibilidad de oír la voz de la propia Perpetua. Sí, sabía escribir y con qué arte. Perpetua se había convertido al cristianismo recientemente. Su hermano pequeño también se había convertido a Cristo. Eran catecúmenos, conversos preparándose para el bautismo. Su preparación corría a cargo de un hombre llamado Saturus. Su trabajo era enseñar a la Perpetua y a su hermano y a cuatro otros conversos sobre el estilo de vida cristiano y las creencias cristianas. Sabían que era peligroso. ¿Por qué lo hacían? Estas gentes habían crecido creyendo en muchos dioses, pero la fe cristiana enseñaba que no había más que un único Dios verdadero y que este Dios cuidaba de ellos y se manifestaba a través de Jesucristo. A través de la fe en Cristo, sus errores serían perdonados, serían transformados y experimentarían el poder de Dios en sus vidas. El uso del agua en el ritual del bautismo simboliza este cambio. Pero negar la existencia de los dioses romanos era visto como una traición por el gobierno romano. Ese mismo año, la persecución contra los cristianos se extendió a Egipto, donde muchos creyentes fueron ejecutados por su fe. La persecución en Cartago parecía estar específicamente dirigida contra los recientes convertidos. Perpetua fue acusada por las autoridades romanas junto a sus compañeros creyentes. Los otros detenidos incluyen a Saturnino y Segundo, a la esclava Felicitas y a Revocato, otro esclavo. El padre de Perpetua no era cristiano y no lograba comprender por qué su nueva fe en Cristo le impedía seguir ofreciendo sacrificios a los dioses romanos en honor del emperador. Padre, ¿ves de tarro de aquí esta jarra de agua? ¿Puede ser llamado por otro nombre que no sea el que es? Pues es así para mí. Yo soy una cristiana. Perpetua y los que se convirtieron al cristianismo, estuvieron presos durante unos días. Sáturus, su maestro, no fue arrestado con ellos, pero se entregó a las autoridades para estar con ellos durante ese tiempo. ¿Qué sacrificio? Durante ese tiempo eran bautizados. Un par de días más tarde fueron llevados a prisión. Perpetua escribió lo que ocurría. Nos llevaron a las mazmorras y yo sentí miedo. Jamás había experimentado tan profunda oscuridad. ¡Qué día más horrible! El calor sofocante de la gente apelotonada. Los malos tratos de los soldados. Y además estaba muerta de ansiedad por mi bebé. Tercio y Pomponio, diáconos benditos que cuidaron de nosotros. Organizaron un pago para que nos dejaran salir durante un tiempo a una parte mejor de la prisión y nos pudiese dar el aire. Amamanté al bebé, quien para entonces estaba débil del hambre. De la preocupación que tenía por él, hablé con mi madre y consolé a mi hermano. Y luego logré que permitiesen que mi hijo se quedase conmigo en la prisión. Confía en Dios. Vas a salir de aquí. El hermano de Perpetua le había pedido que rezase para que Dios les mostrase qué iba a ocurrir. ¿Sufrimiento o libertad? Y esa noche, Perpetua tuvo una visión. Perpetua, estoy esperándote. Ten cuidado que la serpiente no te muerda. No me hará daño en el nombre de Jesucristo. La serpiente asomó la cabeza de debajo de la escalera, pero parecía tenerle miedo. La cima era como un enorme jardín o parque. Y el sonido del amén la despertó, pero el sabor en su boca era dulce. El significado del sueño estaba claro. Su destino era el paraíso. El camino sería a través del dolor, pero Satanás sería derrotado. Perpetua nos cuenta que compartió este sueño con su hermano. Debió de ser muy difícil para él, más que para ella, ya que más tarde ella hace un comentario sobre esto en su diario, indicando que a partir de ese momento supieron que ya no había esperanza en este mundo. La provincia romana de África, hoy en día Túnez y parte de Argelia, normalmente era dirigida por un procónsul, quien anteriormente habría servido como cónsul en el Senado de Roma. Pero en ese momento falleció el procónsul Minucio Optimiano. Y hasta que no fuese nombrado un nuevo procónsul, el juez supremo de Cartago sería su asistente, el procurador Hilariano. Ahora Hilariano tenía el poder de la vida y la muerte, y no podía quedar como alguien débil con los cristianos. Roma lo estaba observando. Un día, sin ningún tipo de preaviso, llevaron a Perpetua y a los otros al foro para ser juzgados. Los otros confesaron su fe en Cristo. Cristianus es. Cristianus summa. Cristianus summa. Cristianus summa. Cristianus summa. ¿Qué te explica? Mi seriario infanti. De pronto, apareció su padre y llevaba con él a su bebé. Esto era justo lo que Hilariano quería. Si el padre lograba convencer a esta madre romana noble de que volviese a los dioses romanos, podría marcar un ejemplo y acabar con la resolución de otros cristianos. Salva a tu padre del disgusto, salva a tu hijo. Haz la ofrenda a la salud del emperador. Non faciam. No lo haré. Cristianus es. ¿Eres cristiana? Cristiana summa. Soy cristiana. Mi seriario de cilla. Mi seriario de patria. Ten piedad, hija. Ten piedad con tu padre. Renuncia a tu orgullo. No nos destruyas. No nos destruyas. Perpetua. 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 Pero esta no sería una ejecución a espada, sino que morirían en la arena, siendo devorados por animales salvajes para el entretenimiento de las masas. El padre de Perpetua se había llevado al bebé, pero milagrosamente el niño ya no lloraba pidiendo el pecho de su madre. Y Perpetua no sentía ningún dolor al no tener que darle la leche. Ordinariamente, una sentencia de muerte para un ciudadano romano requería confirmación desde Roma, lo que llevaba cierto tiempo. Se confirmó que Perpetua perdería su ciudadanía romana y podría ser arrojada a las bestias. Ahora Perpetua nos dice que los cristianos fueron llevados a una cárcel militar. Los guardias de la primera cárcel eran de la ciudad de Cartago. Los guardias de la segunda eran soldados romanos. Perpetua escribe en su diario. Unos días más tarde, pudente el oficial subalterno que estaba a cargo de la prisión empezó a tratarnos con respeto, reconociendo el gran poder que llevábamos en nuestro interior y permitió a mucha gente que nos visitase para que pudiésemos darnos ánimos los unos a los otros. Una de las visitas incluía a su padre, quien una vez más le suplicó que cambiase de idea. Lógicamente esto le causó angustia. No quería deshonrar a su padre ni a su familia. Pero deshonrar a Dios era impensable. Los cristianos sabían que morirían en los así llamados juegos en celebración del cumpleaños de César Geta, el hijo menor del emperador romano VII Severo. Pero mientras tanto, sus condiciones de vida eran duras y uno del grupo, el joven llamado Segundo, murió allí en la prisión. El tribuno militar era el rango romano más alto en Cartago. Como muchos soldados romanos, eran duros pero supersticiosos. Se había extendido el rumor de que los cristianos iban a usar encantamientos y hechizos para liberarse y de alguna forma salir de la prisión. El tribuno estaba inquieto. Estos no eran prisioneros comunes. Desde luego no eran criminales. ¿Qué eran? ¿Qué poderes tenían? Decidió no correr ningún riesgo y los sometió a las peores condiciones posibles. Debía de haber sido más listo. Perpetua fue a ver al tribuno, aún habiendo sido arrebatada su ciudadanía. Seguía siendo una mujer romana de familia noble y estaba furiosa. ¿Por qué no nos permite cubrir nuestras necesidades básicas? A nosotros, los más famosos de los condenados, ¿no sería evidente al César nuestro maltrato? ¿Y quién luchará en su cumpleaños? ¿No sería mejor para usted si saliéramos con buen aspecto? El tribuno sabía que había cometido un error, incluso desde un punto de vista político. El público estaba esperando un espectáculo y un prisionero ya había muerto. Ahora, gracias a Perpetua, por lo menos los cristianos tendrían mejor comida. Y sucedió algo más. Pudente, el suboficial a cargo de los prisioneros, también había encontrado la fe en Jesucristo. Entre los prisioneros se encontraba la joven esclava Felicitas, que había quedado embarazada antes de su detención. Es posible que incluso antes de su conversión, ahora estaba ya en su octavo mes, según la ley romana, primero debía dar a luz en prisión. Después de eso, la madre podría ser arrojada a las fieras salvajes en la arena. Por lo que era posible que Felicitas no fuese a morir junto con sus compañeros de fe, como testimonio a Jesucristo, sino más tarde, en compañía de criminales comunes. Quería evitar que esto sucediese desesperadamente. El pequeño grupo de jóvenes cristianos se unió en oración ferviente. Gimieron literalmente juntos, mientras pedían a Dios desesperadamente que Felicitas lograse dar a luz. Casi inmediatamente después de su oración, Felicitas empezó a sentir los dolores del parto. Fue duro y difícil. Incluso uno de los guardias fue sarcástico al respecto. Si ahora estás sufriendo así, ¿qué vas a hacer ahora cuando te arrojen a los animales? No pensaste en eso cuando te rehusaste a hacer la ofrenda, ¿verdad? En este momento estoy sufriendo lo que debo, pero entonces habrá alguien más en mí que sufrirá por mí, porque yo ya sufriré por él. Sufrió muchísimo, pero Felicitas sabía que no estaba sola. Cristo estaba con ella, y cuando dentro de poco muriese por Cristo, él estaría allí también con ella. Dio a luz a una niña, y una de las mujeres cristianas de la iglesia, una hermana en Jesucristo, adoptó al bebé como suyo propio. El día antes de los juegos, era tradición romana conceder a los prisioneros una última cena antes de morir en la arena. Una muestra de la generosidad del emperador. Una comida gratis para los prisioneros antes de convertirse en la comida de las fieras. Los jóvenes cristianos decidieron hacer de esta una cena de hermandad, y un momento para la comunión. Tuvieron un momento para recordar lo que Cristo había hecho por ellos, y cómo su muerte, su cuerpo roto, y su sangre derramada en la cruz, les había convertido en un solo cuerpo de creyentes, con su vida en todos ellos. Eran familia en Jesucristo. Pero la tradición romana no solo concede una comida de gracia a los condenados, también venía con una buena dosis de humillación. Se permitía al público acceder a la prisión, y observar a los que verían en la arena al día siguiente, un anticipo de quienes iban a morir cuando se soltase a las fieras. Era entretenimiento gratuito, y los cristianos no eran más que un espectáculo, pero no se quedaron con la cabeza agachada. ¿No es mañana suficiente para vosotros? ¿Por qué disfrutáis tanto mirando a aquellos a los que detestáis? Hoy sois nuestros amigos, mañana nuestros enemigos. Fijaos bien en nuestros rostros, para que nos reconozcáis cuando llegue el día. Algunos debían de haber sabido algo de los cristianos y de lo que profesaban. Este último discurso de Sáturos tenía un doble sentido. Que nos reconozcáis cuando llegue el día, podía significar al día siguiente, en los juegos, o también podía significar en el día del juicio final, cuando los cristianos serían testigos de la condena de esta gente por parte de Dios. Estas palabras les habían afectado, y la templanza que los cristianos mostraban antes de la muerte. Los cristianos estaban seguros de la vida más allá de la muerte. El documento afirma que la muchedumbre se marchó afectada y confusa, y que algunos de ellos se convirtieron también en cristianos más adelante. Perpetua tuvo otra visión, y fue Pomponio el diácono. Perpetua, te esperamos, ven. No tengáis miedo. Estoy aquí con vosotros, y sufro a vuestro lado. Miré a la gran muchedumbre que nos miraban boquiabiertos, y aún sabiendo que había sido condenada a las fieras, me preguntaba por qué aún no habían soltado a los animales para que me atacasen. Y entonces vio a su oponente, un luchador egipcio. Pero de pronto, Perpetua, sintió cómo cambiaba. Tenía la fuerza de un hombre, de un atleta, un guerrero, un gladiador. Compareció el árbitro. ¡Con su dominio! Este egipcio, si logra derrotarla, la matará con su espada. Sin embargo, si ella logra derrotarlo a él, recibe esta rama. ¡Hija! ¡Hija! Ve en paz. Y entonces me desperté. Y comprendí que no serían fieras salvajes a las que me tendría que enfrentar, sino al diablo. Pero sabía que saldría victoriosa. Así que esto es lo que hice hasta el día antes de los gladiadores. Lo que pasó el mismo día de los gladiadores, si alguien quiere que lo escriba el mismo. Aquí acaba el recuento personal de las experiencias de Perpetua. Más tarde, su diario se incluyó en un documento que contenía otras cosas. Pues resulta que en la prisión, Sáturos también había tenido una visión y había plasmado su propia experiencia. Así que, ¿qué les pasó al día siguiente? Este iba a ser un día de triunfo. Una oportunidad para declarar su fe en Cristo. Y para demostrar que pertenecerle era más grande que la vida misma. Antes de que finalizase el día, estarían en el paraíso. Cuando llegó el momento de entrar en la arena, lo hicieron triunfantes. Los romanos querían pasear a víctimas aterrorizadas para deleite del público y cuando sacasen a los animales. Pero esto era diferente. Perpetua cantaba un himno. Sáturos, Revocato y Saturnino advertían a los espectadores de peligros venideros. Los gritos del público eran ensordecedores. Cuando pasaron frente al procurador, Hilariano, le indicaron con gestos que lo que él estaba haciéndole a ellos, Dios le haría a él. Antes de que comenzasen los juegos, los cristianos habían compartido entre ellos como esperaban morir en la arena. Recordaron que Jesús había dicho, pedid y recibiréis. Así habían pedido morir de cierta manera. Sáturos odiaba la idea de ser atacado por un oso y creía que Dios le concedería morir de un solo mordisco de un leopardo. Saturnino creía que sería atacado por varios animales y le parecía bien. Cuando más tarde, esa mañana, llegó su turno y las bestias fueron liberadas en la arena, Saturnino y Revocato fueron atacados primero por un leopardo y luego atados a la plataforma y desgarrados por un oso. Sáturos fue atado con una correa a un jabalí salvaje, pero el cuidador del animal fue destripado por la bestia en un momento frenético y Sáturos solamente fue arrastrado por el suelo. Llevaron a Sáturos a la plataforma donde lo ataron. Su castigo sería ser atacado por un oso, la cosa a la que más temían el mundo. Pero el oso se negó a salir de su jaula. Todo esto es exactamente como me imaginé y predije. Hasta ahora ninguna bestia me ha tocado. Y ahora creed esto con todos vuestros corazones. Miradme, voy a bajar ahí y moriré de un mordisco de un leopardo. ¡Amen! 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 a dios no perdáis la fe y recordadme y no dejéis que esto os disguste dejad que os fortalezca esta acción con el anillo era muy significativa espiritualmente pudente el soldado romano ya se había unido al grupo de creyentes cristianos de entre sus nuevos amigos él sería el único que sobreviviese ese día y su anillo su anillo personal había sido bañado con la sangre de su maestro saturus saturus aún no estaba muerto pero lo arrastraron a una habitación y lo arrojaron entre los cuerpos de los muertos y moribundos lo habitual era volver más tarde y degollarlos a las mujeres se las trataba de forma vergonzosa se las desnudaba las envolvían en redes y las paseaban por delante de toda la multitud esto era demasiado incluso las gentes de cartago se quejaron así que los guardias las volvieron a traer vestidas con túnicas para enfrentarse a las bestias mientras se recuperaba se dio cuenta de que se le había soltado el pelo que entre los romanos era un signo de luto y duelo no quedaba bien que una mártir pareciese estar de luto en el momento de su muerte por lo que encontró su horquilla y trató de volver a sujetarse el pelo y juntas de la mano la mujer noble y la esclava hermanas e iguales frente a cristo volvieron a las puertas ya ha pasado manteneos firmes en vuestra fe y en vuestro amor los unos por los otros y no tropecéis por culpa de vuestras penurias perpetua y felicitas habían sobrevivido a los ataques de los animales pero aún así debían ser ejecutadas hilariano el juez romano había dictaminado que debían de morir las mártires fueron trasladadas a la plataforma en la arena allí intercambiaron el beso de la paz una tradición cristiana y esperaron a la muerte en la arena allí intercambiaron el juez romano había dictaminado el juez romano y el De ti mire un terroquenta, en tu vida, mi cinti cura me daresa. Ricorda, rico rico, tu vence tu culpa. Ese mismo año, muchísimos más cristianos murieron a manos de los romanos. La mayoría de ellos desconocidos para nosotros de nombre o de familia. Pero gracias al diario de Perpetua y a los que lo preservaron, sabemos hoy la historia de las vidas reales de estos africanos del norte que murieron. No luchando contra sus enemigos, sino manteniéndose firmes en su fe. Más tarde en Cartago, una gran iglesia fue construida sobre sus tumbas. Los arqueólogos la identificaron en Túnez en el siglo XX. Pero más importante para nosotros es el recordar el valor de estas personas y el saber como ellos supieron que esta vida no es más que parte de una historia mucho más grande. Así que en palabras de la misma Perpetua, manteneos firmes en vuestra fe. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!